Las letras de uno de los más reconocidos escritores de nuestro país. Tiene su origen en Guanajuato. Jorge Ibargüengoitia, quien se inició por la literatura pese a la negativa familiar, quien lo veían como un gran ingeniero, nació el 22 de enero de 1928. Pasó su infancia inmersa entre mujeres y durante esa etapa, escribió su primer libro con tan solo siete años de edad, siendo este acontecimiento el punto de partida de una gran habilidad y técnica para la escritura. Al abandonar sus estudios en ingeniería durante la adolescencia, sostuvo una charla con el escritor Salvador Novo, aliciente que lo llevó a ingresar a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde demostró su virtuosismo en la literatura. El éxito llegó a través de su trabajo característico por el humorismo, con el cual despedazaba, desnudaba e inyectaba dosis de ironía sobre personajes y hechos mayoritariamente de la clase política y económica. Incursionó también como dramaturgo al escribir alrededor de 16 obras de teatro. Sin embargo, su mayor reconocimiento se encuentra gracias a su trabajo como novelista, en donde destaca su interés por los problemas sociales del país, plasmando una sátira en sus textos y una habilidad en la narrativa, que nos lleva de la risa insostenible hasta la crítica más profunda. Parte de su personalidad en la cotidianidad vivida se muestra en su prosa ágil, la cual dinamitaba en cada palabra. Sus historias llenas de frases hilarantes son un espejo que refleja la idiosincrasia del mexicano. Aquella acidez era parte de su fórmula, estilo único que lo llevó a ser reconocido y multipremiado en el ámbito literario no sólo en México, sino en gran parte de Latinoamérica y en otras partes del mundo, mediante obras como El atentado, Los relámpagos de agosto, Las muertas, La ley de Herodes, Maten al león, entre otras. Con información de Eric Gómez, Notimex.